En una noticia de última hora, hoy la administración Biden anunció que perdonará 1.200 millones de dólares en deuda estudiantil para casi 153 mil prestatarios inscritos en su nuevo programa de pago llamado The Saving and Available Education o Plan Safe. El alivio se destinará a quienes han estado pagando por una década o más y que originalmente obtuvieron un préstamo de 12 mil dólares o menos. De acuerdo al Departamento de Educación, los prestatarios elegibles comenzarán a recibir hoy correos electrónicos del presidente Biden y no necesitarán tomar ningún tipo de acción adicional para recibir dicho beneficio. Así que estén atentos a sus correos.